Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Soy Luisa o soy Sindra Dark. Hoy haré un video para Sindra Dark, es decir, para Rituales de Magia Blanca para ti. También relacionado a las formas, porque hay miles de formas, para atraer dinero. En este caso, con moneda. Te voy a pedir un pedazo de papel blanco, un lápiz carboncillo o lapicero que pinte en negro, en negro, cerillas o fósforo, como se llame en tu país, una vela verde, porque la vamos a asociar al dinero. Saben que la vela verde es dinero, prosperidad, abundancia y éxito. Y también saludo. Ya está encendida la vela. Vamos a dejar que se vaya cargando. Esto no se sopla. Un frasco con tapa, canela en polvo y una moneda que esté en curso, en vigor. Estos son cinco céntimos. No creas que si tú pones la moneda más alta, el dinero va a venir. No, porque hasta lo puedes hacer con un centavo. La moneda no va sobre la mesa. Entonces, para eso necesito un plato blanco redondo, porque el trabajo también vuelve a pasar por los bordes. ¿Ok? Vamos a empezar. Hemos empezado el primer paso encendiendo la vela, la vela verde. Y ahora hemos arrancado un pedazo de papel y vamos a quitar la energía de quien haya tocado este papel, arrancando de esta forma los bordes. Como por lo general es un cuadrado, a veces te puede salir un triángulo porque a la hora de arrancar puede que te salga un triángulo. No hay ningún problema. Una vez que hemos arrancado los bordes, vamos a tocarlo. Quiero decirte que tengo Rituales de Magia Blanca para ti. El canal en YouTube Rituales de Magia Blanca para ti, donde firmo como Sindradar. Y tengo Rituales de Magia, donde firmo como Luis A. Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos, donde me encuentras como Luis A. Tengo el pedido especial que te hago siempre, que mires el canal de repostería de talles, flores y sabores, que te suscribas y que veas los videos. Al final de este video aparecerán aquí dos videos de zapatillas. Te pido por favor que lo mires. Simplemente que lo mires y si puedes te pones en contacto por WhatsApp con el proveedor o la proveedora que aparezca aquí debajo. Porque de esta forma me estarás ayudando. Entre un minuto a dos cargamos de energía tocándolo con las manos, pasándolo por los montes que tiene cada mano, por las líneas de la vida, del conocimiento y del amor. Y aquí vamos a escribir el nombre de la persona que queremos que reciba dinero. Por ejemplo, puede ser la familia, mi familia. Entonces pones el apellido de padre y de madre del matrimonio. Entonces, por ejemplo, este es Rosa García y él se llama Rogelio Pérez. Entonces la familia se llamará Pérez García. Pones familia Pérez García. Ahora, si quieres hacerlo para una persona, pues pones todos los nombres completos. Cuando es persona, nombres completos. Cuando es familia, los dos apellidos que asignan a los hijos en los matrimonios o las uniones. Entonces vamos a poner Juan. Cuando hemos tocado el papel, ya saben que no deja escribir. Bien, para eso cogemos un retacito. Juan. No deja escribir porque la grasa de las manos. Juan Pérez Galdós. Las palmas de la mano tienen grasa. Entonces, al tocarlo, dejamos engrasado y ya la bolita de aquí, de los lapiceros, no gira. Juan Pérez Galdós. Entonces le vamos a poner la palabra dinero. Dinero. Con lápiz o tinta negra. Los nombres, si tiene nombre, un nombre, un nombre. Si tiene dos, los dos nombres. Si se llamaba Juan Pablo, Juan Pablo. En este caso se llama Juan. Con los dos apellidos y la palabra dinero. Entonces vamos a tocar este trabajo. Y lo vamos a cargar un poco de energía. A este trabajo le vamos a echar las lágrimas de la vela verde en la palabra dinero. En la palabra dinero. Vamos a esperar que seque. En la palabra dinero para poder levantarla. Si no, no me dejará levantarla. Esto sale. Cuando se seca, sale. Y ahora sí. En la palabra dinero. Como quiero que el dinero venga a mí, lo voy a doblar en números impares. Uno, tres, cinco, siete. Yo doblo siempre en tres. Vamos a vaciar. Vamos a echar. Vamos a tirar. Con la mano. O de esta forma, sobre los nombres. Canela en polvo. Sobre los nombres. Y como quiero que el dinero venga aquí, vamos a traer esto hacia adentro. Uno. Dos. Y tres. Esto lo vamos a dejar de momento en el plato. Y ahora es el turno de la moneda. La vamos a cargar con nuestra energía, tocándola, cargándola. Con las yemas de nuestros dedos. Lo vamos a pasar por la palma de la mano. Y amigos, se carga de energía así. Así. Sin tocar la moneda que está aquí. Así. Batimos los dedos. No puedo aplastarla. Así no se carga. ¿Ok? Para que aprendan algunos y algunas. Pasamos a la otra palma y hacemos lo mismo. Sin tocar la moneda, batimos dedos. Abrimos, cerramos la mano para direccionar. Como si de aquí saliera un rayo. Y lo vamos a pasar por el círculo del plato. En sentido a las agujas del reloj. Este sonido va a activar a esta moneda y va a llamar al dinero. Lo puedes hacer cualquier día, cualquier hora. Con mucha fe, con mucha concentración. Yo trabajo martes y viernes entre las 10 y 11 y 12 de la noche. Máximo a la 1 de la mañana. Esto activa el dinero. Y vas a ver que no te va a faltar monedita para el pan. Para hacer las compras del día. Para los pasajes, que es lo más importante. Y ya sea caso para el alquiler de las rentas, luz, agua. A esta monedita le vas a echar otro poco de canela. Vas a agarrar el frasco reciclado, obviamente. Porque no te voy a pedir que te compres un plato. Perdón, no te voy a pedir que te compres un frasco. Y ustedes ven que todo aquí es rústico. Yo no compro un frasco para hacer un video. Hay otros que creen que de esa forma no. Tú cualquier frasco lo lavas bien. Agua y sal y punto. Lo lavas con detergente. Agua y sal y punto. Aquí en el frasco vamos a dejar caer canela. Una base de canela. Con mucha fe vas a dejar tu trabajo. Y vas a dejar caer dinero Benamín. Vas a coger la moneda sin que se te caiga la canela. Dinero Benamín. Acto seguido en este trabajo vas a sellarlo con un poco de canela. Molida o en polvo. Como le llaman en tu país. Vas a cerrar bien el frasco. Y vas a agitar en sentido a las agujas del reloj. Es decir, de izquierda a derecha. Escuchan el movimiento, ¿no? El sonido, perdón. Escuchan el movimiento. Ya estoy loco, ¿no? Pues ese sonido es el que también va a llamar y va a decir Aquí estoy, aquí estoy. Dinero Benamín. Dinero Benamín. Dinero Benamín. Y esto lo vas a esconder. Entre sus ropas interiores. Los hechizos por lo general para traer dinero se dicen pues guardarlo en la billetera cartera. Pero un frasco no lo vas a guardar en tu cartera. Entonces lo más asociado al poder de la magia son las ropas interiores. Limpias, obviamente. Entonces vas a girar en sentido a las agujas del reloj. Y vas a hacer que se active este trabajo. Y como te vuelvo a decir, puedes hacerlo cualquier día a cualquier hora. Yo trabajo martes y viernes. Y estamos aquí en rituales de curaciones y secretos mágicos. O rituales de magia donde firmo como Luisa. Recuerda que el siguiente video lo voy a colgar en Rituales de Magia Blanca para ti. Donde estoy en YouTube como Sindra Dark. Mucha suerte. No te olvides ver los dos videos que colgaré aquí. Ayúdame con eso, por favor. Te lo estoy pidiendo hace tiempo. Bendiciones. Y a esconder esto para que el dinero llegue prontito. Saludos a todos y todas. Estamos en época de cuarentena. Muy cerca ya a las navidades. Un esfuerzo más. Un esfuerzo más que diciembre nos traerá novedades. Nos traerá noticias relacionadas al COVID. Diciembre, enero, febrero y marzo. Y marzo también. Habremos visto la forma como ya poder salir de casa con más confianza que antes. Más confianza que antes porque ya hay posibilidades de mantener abajo los niveles de contagio en cuanto al COVID. Salir con mascarilla, por favor. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. No cobro dinero. No estoy pidiendo dinero. De momento, de momento. Muy pronto lo haré. Pero yo seré quien lo diga aquí con mis manos. No otra persona. ¿Ok? Mucho cuidado que yo de momento no pido dinero. Bendiciones. Miles de bendiciones. Lluvia de dinero y éxito para ti. Hasta pronto.